Pepinillo Rick se convirtió en un marcador, los agujeros de los ojos se convirtieron en un sacapuntas y la pistola de portales se convirtió en un borrador de pizarra. Descubre cómo hacer papelería inspirada en Rick y Morty en nuestro nuevo video. ¿Te aburriste de la rutina de la oficina? Papeleo interminable. Tienes que resolver el desastre en este universo de oficina. La taza de Rick nos ayudará. Vino de la oficina C-137. Dibuja la cara de Rick en una taza de cerámica. Dale forma a su peinado y una ceja con arcilla polimérica. Añade orejas. Y sus rasgos faciales. Hornea la arcilla siguiendo las instrucciones del paquete. Colorea la taza con pintura acrílica. Cúbrela con esmalte brillante. Oye, pelirroja, mira mi taza de Rick. ¡Oh, qué linda! ¿Ah? Rick me está mirando directamente. ¿Qué es lo que quiere? ¡Oh, salud! ¡Tantos clips! Necesito un contenedor para ellos. ¡Oh! Esta caja de Missyx será perfecta. Corta las partes de Missyx de una caja de cartón. Cúbrelo con pintura azul. Pega las piezas a los lados de una caja cuadrada. Corta la tapa de la caja. Y adjunta una pieza como esta. Pega las piezas centrales. Envuelve una tapa de botella azul con una tira de papel de espuma negro. Y conectará al centro de la tapa. ¡Soy el señor Missyx! ¡Mírenme! ¡Guau! ¡Eres igual! ¡Soy el señor Missyx! ¡Mírenme! Sí, ah, ya entendimos. ¡Soy el señor Missyx! ¡Mírenme! ¡Soy el señor Missyx! ¡Soy el señor Missyx! ¡Soy el señor... ¡Basta! ¡Otro Missyx! ¡Y tú eres... ¡Soy el señor Missyx! ¡Eso es todo! ¡Te haré desaparecer! ¿Te traicionó tu marcador? ¡Oye! ¡Tengo un pepinillo! Envuelve un marcador en arcilla que se seca al aire. Forma un pepinillo. Adjunta ojos, cejas y nariz. Corta un hueco para la boca. Forma bultos. Corta la arcilla cerca de la tapa para que el marcador pueda abrirse. Colorea el pepinillo con pintura acrílica después de que la arcilla se endurezca. ¡Psss! 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 ¿Qué? ¿Y? ¡Mira! ¡Tengo un tomate! ¡Vaya! ¡Estás loco! Nuestra dimensión de oficina tiene un visitante ¡Un plazo! ¿Qué? ¡No puedo escuchar nada! Pega grandes círculos de fieltro a los auriculares Haz agujeros para colocar los auriculares de antemano Haz un sol que grita con fieltro colorido Traza contornos y agrega detalles Pega el sol al círculo Coloca rayos de sol de fieltro amarillo alrededor Computadora, ¿cuánto dura la fecha límite en este planeta? ¿42 horas? ¡Fiesta! ¡Colegas, ¿qué está pasando aquí? ¿Él empezó? Corta una pieza redonda de una goma de borra rosa Pégala a la punta de un lápiz Cubre la unión con una placa metálica Corta sorbetes delgados Pon limpia pipas Dobla los sorbetes en ángulo Y pégalos al lápiz como brazos y piernas Forma zapatillas y manos con arcilla polimérica Pégalos a los sorbetes después de que estén cocidos Colorea el lápiz con pintura acrílica amarilla Coloca una cara de arcilla polimérica Colorea los detalles Pencil Vestor, ¿de verdad? ¿De verdad? ¡Los la quieren! Cubre una alfombrilla de mouse Con imprimación Dibuja a Morty Colorealo con pintura para tela ¡Guau! ¡Cuánto cuesta! No está a la venta, chicos Pagaremos lo que sea ¡Guau, guau, guau! ¡Tranquilos! ¿Todo esto se debe a esta alfombrilla? Ahora te mostraré tu dimensión En una guerra de oficinas, aprovecha cada oportunidad que tengas Tu lápiz está roto Tengo agujeros para ojos Envuelve un sacapunta en arcilla Forma los agujeros para los ojos Agrega slime con pegamento caliente Y venas en los agujeros para los ojos Colorealo con pintura acrílica Aplica esmalte transparente en la parte superior Adjunta una etiqueta impresa de cereal de agujeros Para los ojos a una caja Y pon algunos sacapuntas ¿Sería el alienígena? ¿Es sin gluten? Vamos a probarlo ¡Oye, Alex! ¡No comas eso! ¡Son sacapuntas! ¡Oh! ¡Tienes razón! Los agujeros para los ojos son perfectos para esta tarea ¡Almuerzo! ¡Sí! ¡Hola chicos! ¡Miren mi portal de almuerzo! Pega una imagen impresa de un portal al cartón Luego fija el portal a la tapa de una lonchera redonda ¿Quieres ver un truco de magia? ¡Wow! ¿Viste eso? Volé al planeta sándwich y conseguí uno con queso ¿Puedes hacer eso? ¡Oh! ¡Mira! Yo también tengo un truco Se llama ¡Regresa al trabajo! ¿Cometiste un error en la pizarra? ¡Ten! ¡Usa mi arma de portales! Pule un trozo de espuma de poliestireno prensado con papel de lija Corta los agujeros en dos piezas de espuma de poliestireno Pega los bloques entre sí Cúbrelo con pasta espumosa Y haz un hueco en la parte inferior del bloque Corta un borrador de pizarra magnético verde Corta un rectángulo en la parte de fieltro Corta círculos del borrador Pega tres círculos al fieltro Y pega los botones en el orificio del bloque de espuma de poliestireno Coloca la fuente de alimentación de una tira de luces LED en el hueco Pasa las luces a través de un pequeño agujero en el otro lado Cubre el agujero con un trozo circular de papel de espuma verde Envuelve las luces y cubre con un tubo de ensayo verde Cubre la conexión con arcilla Corta un mango de espuma de poliestireno Cúbrelo con pasta espumosa y pégalo al bloque Colorea la pistola con pintura acrílica Coloca una tapa negra como botón Agrega una etiqueta como pantalla Impresionante Finalmente puedo escapar al planeta de las vacaciones infinitas ¡Auch! Así no es como funciona Puedes borrar el marcador de una pizarra Y luego... ¡Auch! ¡Qué estúpido! ¿Qué es eso? ¿Plombos? ¿Para qué sirve? Pega una pelota de ping pong a un tubo de plástico Adjunta más bolas Cubre las uniones con pegamento caliente Haz un agujero para ajustar el tubo al costado de una caja redonda Pega el tubo Oculta la unión con arcilla Haz una pieza arqueada de arcilla Corta un agujero en una semiesfera de plástico transparente Pon la pieza de arcilla arqueada Adjunta una pelota de ping pong al otro extremo Adjunta una decoración hecha de arcilla a la parte posterior de la caja Decora con pintura en aerosol Pon los útiles escolares dentro Todos saben que Plombos te hace la vida más fácil ¿Pero cómo? ¿Emite wifi? ¿O distrae a tu jefe? ¿O tal vez está aquí desde la última fiesta de la oficina? ¿Qué pasa si esto es un masajeador? ¿O tentáculos? Oh, aquí está He estado buscando mi lapicero en todas partes Entonces es un estuche para lápices ¿Te gustó nuestra papelería de Rick y Morty? Entonces comenta lo que quieres hacer ¿Un marcador de pepinillo? ¿Una pistola de portales para una pizarra? ¿O una caja de lápices Plombus? Y no olvides ponerle me gusta a este video Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana Para no perderte las nuevas ideas de Rick y Morty de Troom Troom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!